...excelente acompañamiento a cargo de Juan Francisconi. Bueno, en primer lugar vamos a difundir una entrevista que hizo Héctor Pirillo Bottini con Gabriel Mamone y luego vamos a compartir uno de los tangos que Gabriel cantó en ese lugar, un tango que es uno de los clásicos ya del Departorio Ciudadano, como lo es Malena. Malena, canta, canta, como un mar y el cadáver se pone su corazón. A su joven, su juro, su voz, para el fútbol mar. Malena tiene fe, abandonó a través hacia la infancia, su amor de la lombra, como se torna en su amor, en el cadáver, con el caso aquel román. Sé que es solo un hombre, cuando se pone triste, pone la mejor manera. Malena, canta el carro con voz de espada, Malena tiene fe, de ver. Tu canción, tu canción, tu canción, tiene fe, de ver. Último encuentro en tu canción, si así amarga la sal, el recuerdo, yo no sé, si tu voz, la flor de la vela, yo no sé, si tu voz, la flor de la vela, tus ojos, la flor de la vela, yo no sé, si tu voz, la flor de la vela, yo no sé, que sienten frío, tus venas, tienen sangre, de baño, y otros ojos, son criaturas abandonadas, que pasan por el barro del calimón. Cuando todas las puertas se están encerradas, y la delgrafán, tapa de la canción, Malena, canta el chanto con voz de vela, Malena tiene fe, de ver.